Así es compañeros, estoy desde San José de Costa Rica en la presentación de los nuevos modelos de el iPhone, los modelos XS y X Max en la tienda iShop. Me encuentro acá con Kevin Roldán, gerente de iShop para Centroamérica. Kevin, bienvenido. Hola. Bueno, entonces estamos presentando los nuevos modelos de iPhone. Correcto, así es. Hoy estamos con el lanzamiento oficial del iPhone XS y XS Max. Y bueno, tienen muchísimas nuevas características. Háblenos de eso. Bueno, entre las nuevas características que Apple incorpora para esta nueva generación de iPhone, las más notables evidentemente son el color oro, que es este que tengo acá en la mano, y el nuevo tamaño de pantalla en el modelo XS Max, que es de 6.5 pulgadas. Y lo convierte así en el iPhone más grande, con la pantalla más grande jamás creado. Eso le iba a consultar, porque bueno, cada vez el iPhone nos brinda una pantalla más y más grande y menos botones, ¿correcto? Correcto. Estos iPhone desde el X no cuentan con botones y ahora la pantalla es más grande que la de su predecesor, en 7 pulgadas. Bueno, y hay algo muy importante que viene incorporado desde el iPhone X, que es que nuestro rostro sirve para que el teléfono se desbloquee. Correcto. Este sistema de reconocimiento facial se llama Face ID. Es una novedad, ¿verdad?, a nivel de dispositivos móviles. Este año Apple ha mejorado este sistema, volviéndolo más rápido, más eficiente, que convierte al iPhone en el dispositivo móvil más seguro a nivel mundial. Y otro tema muy importante, las características internas, memorias, procesador, hablamos de eso. Bueno, Apple también incorporó un chip A12, Bionic. El del iPhone X era un chip A11. Este chip A12 básicamente lo convierte en un dispositivo más rápido y más potente a nivel de procesamiento de datos. Eso permite al usuario tener una mejor experiencia de uso. Una de las características también que llamaba mucho la atención es el Memoji. ¿Qué es ese? ¿En qué consiste? Bueno, con toda la tendencia de los Memojis, Apple quiso pues darle un valor agregado a los usuarios y creó los Memojis. Los Memojis pues son las personalizaciones de cada usuario que se pueden usar a través de mensajería, de GIF, etc. para interactuar, para mejorar la interacción entre los usuarios. Y Kevin, ¿dónde se puede conseguir el iPhone? Aquí en Costa Rica. ¿Dónde están todas las tiendas de iPhone? Sí, bueno, nosotros somos el distribuidor autorizado Apple más grande de Latinoamérica, también de Costa Rica. Actualmente tenemos 14 tiendas en el GAN y también tenemos una tienda en línea que es www.iShopCentroAmerica.com. Si lo compran por ahí lo estarían recibiendo en las puertas de su casa alrededor de tres días, pero tenemos unidades disponibles para todos los usuarios en las 14 tiendas también. Ok, ¿y los precios? ¿A partir de cuánto? Lo pueden conseguir desde 60 dólares mensuales o un precio base de 1.429 dólares. Hay opciones de financiamiento, ¿cómo pueden conseguir? Correcto, tenemos varias opciones de financiamiento que llegan hasta los 24 meses sin interés. Ok, muchas gracias. Así que ya saben, el iPhone XS y el iPhone XS Max acá en Costa Rica ya están disponibles para quienes, todos los amantes de Apple. Volvemos al estudio principal con más información.